Buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación del libro Enseñanza de la Geometría, Primeras Experiencias con GeoGebra del editorial UNIPE, de la colección Herramientas, estamos muy contentos Este es el onceavo libro de la colección y es el quinto libro específicamente sobre matemática, todos estos libros están para descarga y para su circulación y divulgación gratuita, por supuesto y mínimamente para el que no conoce la colección, les contamos que nace casi como uno de los propósitos originales de la UNIPE, que era pensar contenidos específicamente para el trabajo en el aula y que esos contenidos surgieran de nuestros propios docentes de la universidad y de los estudiantes, como en este caso, donde se contaran y se presentaran experiencias colectivas, originales de trabajo en el aula que básicamente cubren dentro de esta colección las áreas temáticas que tiene la universidad, las áreas disciplinares siempre con un énfasis puesto en esta idea de que sea como una ventana a las aulas y a esas experiencias y que más que una receta para bajar sea una forma de contagiar con esta propuesta a que otros pares, otros colegas docentes puedan adaptarlas o generar sus propias experiencias para esas aulas Bueno, quiero agradecerles muy brevemente a algunas personas que trabajaron en el libro por supuesto a todo el equipo de la editorial, a María Teresa de Mesa que es la directora de la editorial, a Diana Crisieli que estuvo a cargo del diseño y a Rosina Balboa que trabajó con la recorrección y edición por supuesto agradecerles a todo el equipo de autoras y autoras y a los dos coordinadores de este volumen que los voy a presentar muy rápido y ya los voy a dejar con ellos Horacio Escovich es profesor de enseñanza media superior por la UBA es especialista en enseñanza de las ciencias experimentales y la matemática por la UNSAM y doctorando en ciencias de la educación por la UBA coordina la licenciatura en la enseñanza de la matemática para educación primaria en UNIPE que es de donde surge además esta experiencia y además lidera el equipo de investigación producción de conocimientos geométricos y didácticos por parte de maestros que participan en un seminario de enseñanza de la geometría en el que se incluye el uso de GeoGebra es además coautor de diseños curriculares y de material de apoyo curricular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires y es autor de artículos y libros para la formación docente y también para textos para alumnos en el área de matemática Rodolfo Murúa es profesor de enseñanza media y superior en matemática por la UBA y especialista en enseñanza de la matemática para la escuela secundaria por la UNIPE y actualmente se desempeña como profesor e investigador de la UNIPE y la Universidad Nacional de General Sarmiento también forma parte del equipo de secundaria del Ministerio de Educación de la Nación y sus investigaciones se focalizan en la enseñanza de la geometría y las funciones mediante la utilización del programa GeoGebra bueno, otra vez, muchas gracias a todos por estar y los dejo, no sé si va a arrancar Rodolfo o Horacio arranco ya yo, hola, ¿cómo están? primero agradecerles al equipo del editorial porque fue un trabajo arduo y extenso y ahora presento pantalla primero por así les cuento un poquito el contexto del libro su cocina el contexto del libro fue elaborado por docentes estudiantes de la licenciatura de enseñanza de la matemática para la educación primaria en la UNIPE y el seminario que cursaron fue de geometría en esa época eran estudiantes creo que ahora ya se recibieron todas y todos y hablamos de docentes porque además son docentes en ejercicio son maestras y maestros y algunas propuestas del seminario principalmente trabajamos con problemas geométricos en lápiz y papel y abordamos las tareas de construcción porque creemos que este tipo de tarea abona al entendimiento de la figura que se está trabajando y algo que hacemos mucho en el seminario es analizar las signitudes y diferencias entre estos dos entornos entre el lápiz y papel y el geogebra además otro asunto central del seminario es el problema de la validación y de la argumentación y hay problemas específicos en donde se les pide a los estudiantes que demuestren alguna propiedad geométrica además de las tareas de construir y en el seminario además de este trabajo matemático, didáctico, geométrico proponemos lecturas de libros de texto de libros o artículos análisis de registros de estudiantes y videos de clase y esto abona a los intercambios que se van dando en las clases y otro asunto que es trascendente en el seminario es un trabajo de indagación que se va recorriendo en paralelo a este trabajo más geométrico matemático y los estudiantes tienen que llevar a cabo una indagación entonces principalmente tienen que identificar un objeto matemático a trabajar y además de eso elaborar preguntas de indagación es decir en dónde va a estar el foco una vez que se lleve a cabo esta apuesta en aula en el análisis en dónde va a estar el foco en su análisis y lo que les pedimos entonces es que planifiquen una clase entonces tienen que pensar actividades que atiendan al objeto matemático y además a esa pregunta de indagación y además se les pide a los estudiantes que anticipen producciones de los alumnos hipotéticas producciones intervenciones docentes este asunto es más complejo que en lápiz y papel creemos porque anticipar a producción de estudiantes en GeoGebra fue un asunto trabajoso dentro del seminario porque la mayoría de los estudiantes no habían hecho experiencias con GeoGebra en el aula entonces es muy difícil anticipar una producción de un alumno si nunca se llevó a cabo una actividad de este tipo sin embargo fue saliendo este trabajo anticipatorio y otra cuestión que tienen que tener en cuenta es el registro de esa clase cómo se iba a registrar en general se suelen grabar y después se desgraban y se hace un análisis otra vez en donde el foco esté en esa pregunta de indagación y así surge este libro porque el libro justamente son esos trabajos de indagación de los estudiantes que en general no es el trabajo final del seminario y en este año en particular se nos ocurrió que esos esos escritos se plasmen en un libro entonces esta es un poco la cocina del libro así surgió ¿Seguís ya yo? Sigo yo ¿Seguís pasando vos? Sí, dale Nada, muy brevemente comentar un poco el trabajo didáctico y geométrico que hacemos en el seminario por un lado como decía todo hay una fuerte impronta de enfrentar a esta gente que hizo la carrera a problemas geométricos en tanto concebir a los docentes que en este caso son estudiantes como productores de conocimientos sobre esas mismas producciones se desarrolla un análisis didáctico de los contenidos de la escuela primaria intentando arribar a ciertas categorías que permitan conceptuar la enseñanza de la geometría en particular en el segundo ciclo nos hemos detenido un poco más por otro lado partimos de la premisa que entendemos por geometría y en particular que entendemos por estudiar las figuras geométricas que por un lado se apoya en el juego de relaciones relaciones que emergen a partir de la resolución de los problemas que les proponemos y en la mayoría de los casos son relaciones que los maestros ya conocen pero que se van resignificando a partir de la tarea que se desarrolla y el otro aspecto clave tiene que ver con poder encontrar modos de validar esas resoluciones más allá de la cuestión empírica tratando de revisualizar cómo se produce un discurso deductivo que es propio del trabajo matemático y en ese proceso de construcción intentando que lo que se ve en particular dentro del geogebra que el geogebra nos muestra casi todo está todo mucho más explícito que en lápiz y papel bueno empezará ver que lo que está pasando en ese dibujo que hicimos con geogebra tiene algún modo de validarse algún modo de elaborar argumentos que permitan sostener por qué esa construcción le pasa lo que pasa sabemos que geogebra instala como el asunto nodal la posibilidad de mover los dibujos que uno hace y en ese sentido bueno las construcciones vuelven a ser un asunto clave en el trabajo la construcción de figuras ahora cuando uno trabaja con el geogebra esa construcción se mueve y si está hecha bajo ciertas condiciones sigue siendo lo que dijimos que era y si está hecha bajo otras condiciones probablemente se deforme eso que parecía ser un cuadrado paso a ser otra cosa y ahí es donde nos permite empezar a discutir un asunto clave que es en matemática nosotros trabajamos con representaciones esas representaciones intentan dar cuenta de algunas características de los objetos matemáticos en este caso de las figuras así como con la escritura un número intentamos representar cantidades hay un fuerte apuesta al trabajo matemático que se despliega no sólo desde la oralidad sino desde la manipulación de esas representaciones y el análisis de las características que tienen esas representaciones en ese sentido el geogebra a veces nos hace mucho más compleja la tarea porque si yo hago un dibujo y el dibujo al moverlo sigue siendo lo que era bueno no hay mucho para explicar ya está todo dicho ahí es un cuadrado se mueve sigue siendo cuadrado y ya está el sentido que adquiere la construcción de argumentos empieza a ser un poco más rebuscado cuando uno trabaja con el geogebra y va más para el lado de entender por qué pasa lo que pasa cuando yo dibujo el geogebra que tratar de explicar alguna relación que seguramente ha sido usada con alguna de las herramientas que el geogebra habilita y otra cuestión bueno nada todas estas premisas es lo que sostuvo el recorrido de todo el seminario y de alguna manera orienta también la producción de los capítulos que compartimos así que sin más rodeos ahora que hablen los autores de los capítulos que para eso vinieron no sé quién arranca si arrancaba el grupo de Flor quien arrancaba Flor y Luciana quieren arrancar bueno hola a todos comparto comparto pantalla tú dale ¿se ve? ¿se ve? sí perfecto ¿quieres arrancarlo? dale bueno el título de nuestro artículo es pensar geogebra como variable didáctica y lo trabajamos con con Flor Correas que está acá con Daniela Di Marco y Nicolás Di Yana que hoy no pudieron estar presentes pero que formaron parte de este trabajo y yo Luciana Castellarín bueno les contamos un poquito algo que bueno que ya algo dijo Rodo que este que este trabajo surge como un propio proceso de aprendizaje dentro del seminario de geometría que cursamos en la licenciatura en la enseñanza de la matemática para la educación primaria en UNIPE y que se nos propuso realizar una indagación con un grupo de estudiantes de una escuela primaria y planificamos utilizando el geogebra nos planteamos ciertos interrogantes que vamos a comentar más adelante fuimos a implementar esta indagación al grado y una vez que recogimos toda esta información tratamos de poner en diálogo estos asuntos que estuvimos trabajando en el seminario con la experiencia y nuestras preguntas bueno algunos de los interrogantes que guiaron nuestra indagación tenían que ver con la herramienta y algo que también Rodo dijo antes si se despliegan las mismas herramientas cuando usan lápiz y papel o geogebra si el geogebra permitiría desplegar otros asuntos matemáticos geométricos distintos a los desplegados en papel con instrumentos tradicionales y qué aportes haría el movimiento este que describió Yayo cuáles serían los beneficios del geogebra si podemos categorizarlo como otra herramienta cuál sería su especificidad si tendría ninguna en el caso de TSI qué permitiría el geogebra que el lápiz y papel no y el papel permitiría algunas relaciones que el programa con algunas cosas seguimos ahí como intervándonos y por último si podemos pensar al geogebra como una variable didáctica asumimos que la noción de variable didáctica refiere a las condiciones que pueden variar en una situación actividad o problema condiciones pensadas por las docentes o docentes y que apunten a incidir a modificar los procedimientos de resolución elaborados por los alumnos perdón voy 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 a secar la barra ¿se ve esta barra? o la veo yo sola bueno un poco tomamos la definición de de Brousseau que la toma paniza en relación a variable didáctica no un poquito contar que la experiencia fue realizada en la escuela primaria del barrio de Lubano con un grado de aceleración cuarto quinto el programa de aceleración que el nombre así largo es de reorganización de las trayectorias escolares para alumnos con sobredad son chicos que están entre 11 y 14 años a partir del segundo ciclo se trabaja con ellos y son alumnos que vienen de trayectorias a veces discontinuas o ingresos tardíos o repeticiones de ahí también un poco el desfasaje respecto de la edad ¿no? Bueno en este grado cuarto quinto de aceleración previamente habíamos trabajado una secuencia la secuencia de circunferencia y círculo del documento 5 de actualización curricular este que fue escrito en el año 98 por uno de los acá presentes por Yayo por Claudia Broinman por Cecilia Parra por me estoy olvidando de alguien Patricia Patricia Sadozki y Patricia Sadozki ¿no? un poco el documento propone reflexiones sobre qué es la geometría cuando se trata de un objeto que hay que enseñar en la escuela primaria despliega la relación entre lo experimental y lo anticipatorio en este nivel de la enseñanza y postula que las construcciones constituyen un medio para conocer las figuras ¿no? está basado ahí como los profes decían antes en la construcción en la realización de construcción y a partir de eso qué relaciones pueden ir desplegando para que eso que es cuadrado al principio sea un cuadrado a partir de relaciones ¿no? se considera que las diferentes maneras de gestionar las construcciones en la clase suponen para los alumnos oportunidades para elaborar el conocimiento geométrico por tanto se analizan las distintas modalidades de actividad en el aula precisando lo que cada una de ellas permite por otro lado en una segunda parte se presentan dos secuencias en este momento una para cuarto que es la que trabajamos con los alumnos y alumnas de circunstancia en círculo y otra para quinto que son las diagonales del rectángulo ¿seguimos, Lu? Dale cuando nosotros fuimos a la escuela los chicos trabajaron con las computadoras del plan Sarmiento que traen ya como instalado el programa entonces decidimos previamente abrirlo marcar un punto y dimos la consigna de manera oral les pedimos que a partir del punto A que figura en su computadora tienen que encontrar todos los puntos que están a cinco unidades del punto A teniendo en cuenta que cuando usamos la herramienta de la flechita al morber todos esos puntos que ustedes marcaron mantengan la misma distancia voy a compartir un poco díganme si se ve el GeoGebra ¿se ve? sí bueno esta es una versión online del GeoGebra y restringimos las herramientas acá arriba que es lo que hicimos con los chicos un poco es mostrar una exploración de cómo funciona mostrar ese dinamismo que tiene y algunos procedimientos de los chicos bueno vamos a contar un poco que en el artículo que nosotras que nosotros analizamos decidimos analizar dos episodios y en este caso vamos a presentar uno uno que fue realizado por dos chicos un grupo de dos en el cual uno de estos chicos comienza realizando un segmento con la herramienta segmento desde el punto A pero sin dar la medida como explorando esta herramienta que tiene el programa pero descarta esta esta resolución porque no sabe cómo seguirlo él sí sabía y manifestaba decía que debía ser una circunferencia con centro A entonces en el intercambio que tuvo con la docente la docente decía bueno a ver fíjate qué herramienta que tiene el programa te sirve para poder hacer esto que vos sabés que tenés que hacer para resolver este problema entonces decide realizar una circunferencia con centro A con la herramienta circunferencia centro punto esta circunferencia él no establece una distancia fija entre este centro y los puntos de la circunferencia entonces ahí empieza a surgir nuevamente un intercambio con la docente de de a ver dónde estaban estas cinco unidades ¿no? este chico empieza a probar así como está haciendo Flor empieza a mover empieza a ser parte de lo que pedía la consigna entonces Flor preguntaba bueno cómo podemos saber dónde estamos a cinco unidades de ese punto A y en este ir y venir con el movimiento este este chico para en un punto y dice acá entonces ante la pregunta del docente dice bueno entonces cómo sabes que ahí hay cinco unidades ¿no? entonces él dice no sé lo adivino entonces la docente le vuelve a preguntar qué herramienta del programa te sirve para poder saber cuáles son todos esos puntos que están a cinco unidades de A entonces es ahí donde decide seleccionar la herramienta de la medida interrumpo un gachito Lu lo interesante del procedimiento de este alumno es que hay una reinversión de lo que ellos ya habían trabajado ¿no? no va probando puntito por puntito alrededor de A o haciendo segmentos de podría haber hecho esto también ¿no? voy a borrar la anterior podría haber hecho esto con un segmento de longitud dada y poner cinco que algunos lo hicieron también ¿no? y entonces con la herramienta de mover bueno va diciendo bueno acá está cinco acá está cinco acá está cinco acá está cinco ¿no? él ya sabe que deduzco que por el trabajo previo anterior en papel del documento cinco que hablamos antes que él ya sabe que la circunferencia son todos los puntos que equitan a un centro que en este caso es el punto A ¿no? lo que le falta ahí es como bueno pensar un poquito del uso de la herramienta y otro poquito es resignificar la distancia que implica el radio perdón dale sí bueno en esto de usar la herramienta medida este se da cuenta que no había cinco unidades entre ese punto este y la circunferencia las de esto ¿no es cierto? mide eso ahí se da cuenta que no hay cinco cuando elige este mueve esa distancia varía si se para en el centro o en el punto que decidió bien entonces se da cuenta que todavía no está pudiendo resolver este problema ahí entra en acción su compañero que tenía su computadora también y este compañero decide probar utilizar la herramienta centro radio ¿no? y cuando decide hacer este uso en vez de poner cinco unidades pone cuatro entonces nosotros ahí estamos con la duda de si sabía que esa era la herramienta que resolvía el problema o no porque si no hubiera puesto cinco de primera ¿no? cuando hacen esta construcción y vuelven a seleccionar la herramienta de mueve se dan cuenta que pueden cumplir esta consigna de que el movimiento no afecta a que todos estos puntos estén a cinco unidades de A entonces el primer compañero que había hecho diferentes construcciones y había probado varias herramientas hace su construcción en su computadora utilizando la herramienta centro radio y coloca cinco unidades y lo mueve y ahí se ve ¿no? Bueno ¿vuelvo? Dale un poquito contá como Lu dice que hay una frase que este chico dice no sea divino ¿no? cuando clava en cinco y dice bueno está bien lo dejo acá en cinco porque podría haber porque hacía esto cuando tenía la medida bueno pone en cinco y trata de encajarle en cinco ¿no? y entonces dice bueno no sé adivinos por acá si no tenía la medida pero finalmente hay una frase que es el título del episodio contala a vos Lu comienza diciendo no sé adivino y al final termina diciendo yo sé ¿no? como identificar su propio aprendizaje como pudo resolver este problema bueno fue como interesante esta frase reveladora ¿no? porque más allá de que necesitaban con ellos no habíamos hecho una actividad de exploración previa sobre las herramientas del geogebra además ¿no? entonces era un poquito resolver el problema y a la vez explorar bueno y algunas reflexiones para seguir pensando también y retomo de las preguntas iniciales dice es posible pensar que lo poderoso del geogebra sea la oportunidad de una devolución del problema en el sentido que lo define Brousseau y lo retoma a la borda como retracciones podemos pensar las retracciones en cuanto a eso que se desarma cuando lo muevo no solo como una devolución sino también como una variable didáctica las variables didácticas permiten modificar las estrategias de resolución de los alumnos en el caso del uso del geogebra esta es una herramienta que permite que la construcción se desarme y cuando sucede necesariamente se vuelve sobre los procedimientos para revisarlos y modificarlos tal como pasó en este episodio que contó Luciana sin embargo la herramienta por sí misma no genera retracciones sino intervenciones docentes detrás tal como está en la consigna hay una restricción de que la medida tenía que ser cinco y quedara fija es decir el geogebra no problematiza por sí mismo estos asuntos y retomando podríamos pensar que esa vuelta al problema no es solo una devolución sino una variable didáctica también lo dinámico y lo desarmable contribuyen no solo a apropiarse el problema en el sentido de transferencia de responsabilidad porque los pibes un poquito se apropian dicen bueno no me salió vuelvo a intentar con otra bueno mido bueno muevo y ahí están metidos en ese problema para resolver no renuncian pero también en la posibilidad de tener nuevas estrategias lo que junto con intervenciones docentes puede generar la posibilidad de producir nuevos conocimientos esta frase de ya sé o yo sé como hacerlo un poco ilustra esto bueno dejo de compartir hay un slide más Flor oh ahí voy no importa no importa lo digo lo digo sin necesidad de que lo mostremos como a modo de cierre algunas cuestiones que también pensamos fue que una primera cuestión es que creemos que el movimiento que otorga el GeoGebra permitió aprofundizar o resignificar la idea de radio como distancia el dinamismo que otorga genera estas condiciones que decía Flor de idas y vueltas y en este caso tener que garantizar esta distancia de 5 produjo resignificaciones sobre la noción del radio sí con igual porque ellos claramente sabían que las circunferencias son los puntos que aquí están un centro pero no estaban hablando tanto de radio y de esa distancia hasta acá hasta acá llegamos si les parece seguimos con el otro grupo y después si hay preguntas o si quiere hablar o Julia o o Andrea dale dale sí 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 bueno esperen que voy a compartir pantalla bueno bueno en principio obviamente que nuestro trabajo tiene una relación podemos decir bastante familiar con el trabajo de las chicas nosotros por ahí somos un poquito más específicos con respecto a no ponemos a todo el GeoGebra como una variable didáctica sino nos movemos y nos ponemos en el movimiento como variable didáctica es como parte de nuestro eje nosotros nos concentramos en el movimiento bueno este trabajo lo hicimos con Antonella y con Flor que lamentablemente no pueden estar aquí pero bueno espero hacerles honor a sus palabras y a sus pensamientos y a los diálogos que tuvimos en aquel momento voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo bien bueno mucho de esto ya lo explicó Yayo y lo explicó Rodo con respecto a nuestro trabajo y nuestra trayectoria con el programa y cómo el movimiento puede generar a algunos o como decía la borde las retroacciones que produce el movimiento puede generar diferentes cuestiones se me puede desarmar hay una hay una cita que dice que es dibujar a ojo en el GeoGebra o dibujar a ojo en un programa me puede traer algunos problemas particulares y la diferencia de hacer eso usando funciones y propiedades del programa si yo dibujo no sé un cuadrado o un rectángulo con las propiedades se va a mover de tal manera muy diferente que si lo dibujo a ojo y todas esas cuestiones que pasaban nosotros me parece que fuimos a pensar en eso en cómo el movimiento en sí puede desde nuestra hipótesis ser la variable didáctica generar unas nuevas condiciones para que los chicos aprendan diferentes cuestiones entonces nuestro trabajo se centra en analizar primero cómo mueven ir a buscar cómo mueven los diferentes elementos del programa los chicos y después si el movimiento les permite acercarse a ciertas nociones de geometría o no en eso se trata cómo ese movimiento le puede permitir afecta en sus producciones en sus creaciones y también en sus argumentaciones explicaciones y también cómo nos hace ver a nosotros ese trabajo con el movimiento para poder ver qué cosas qué potencialidades tenemos a la hora de enseñar ese tipo de cuestiones bien antes de mostrar los interrogantes que pensamos con las chicas en aquel momento nosotros tratamos de diseñar una actividad que los chicos tengan que realizar la actividad eligiendo la mejor herramienta posible la más eficiente o la mejor y argumentando por qué eligieron esa y a su vez cuando lo eligen y lo resuelven qué ocurre cuando ellos mueven los objetos que tienen o que crean para poder resolver ese problema y qué pasa con esos objetos y con ese movimiento y la relación entre ellos en ese interjuego qué ocurre eso era lo que intentamos hacer antes de eso nosotros trabajamos en una escuela de Palermo en cual nosotros dos cuestiones intentamos trabajar una era trabajamos en cuarto grado estos chicos estaban en quinto trabajaron circunferencia y círculo de manera muy similar a la que presentó Flor anteriormente con diferentes actividades era principio de quinto siempre hay alguna cuestión que tiene que ver con lo que se acuerdan o lo que no se acuerdan en aquel momento y si hicieron en este caso actividades de exploración con el sujeto no se puede decir que conocen el programa pero algunas ideas de las funciones conocían entonces ahí se supone es un gran se supone por eso todas nuestras anticipaciones con respecto a que Rodo dijo que antes cuando proponíamos un ejercicio pensábamos un montón de anticipaciones bueno abrimos una gran gama de anticipaciones pero obviamente en nuestro trabajo siempre la realidad a veces nos cachetea y nos muestra que muchas de nuestras anticipaciones no iban a aparecer y iban a vamos a tener diferentes discusiones con los chicos habiendo dicho todo esto bueno estas eran los interrogantes que fuimos a buscar con respecto al movimiento que eran particulares de un caso yo estas se las voy a leer así bien qué tipo de situaciones nuevas se puede generar al incorporar el movimiento de las construcciones de segmentos la búsqueda de puntos que estén a determinada distancia y la posibilidad de encontrar puntos que cumplan con dos condiciones a la vez en el geogebra y de qué manera el movimiento en geogebra posibilita reconocer las relaciones entre los elementos trabajados nuestro y acá les presento el problema este es el problema que les presentamos a los chicos a partir del segmento AB el segmento AB nosotros lo presentamos en geogebra venía predeterminado en el geogebra y medía 13 unidades en este caso entonces eso aparecía ese segmento es muy importante decirles como se ve en la pantalla era un segmento no era un segmento de longitudada el punto A y el punto B se podían mover esto es importante que lo recuerden porque cuando les vaya a describir todos los movimientos que fueron haciendo los chicos vamos a tener algunas cuestiones de las cuales hablar con respecto a ese segmento particular bien tenían que marcar un punto C que esté a 7 unidades del A y tenían que encontrar un punto D que esté a 5 unidades de B y después tenían que encontrar un tercer punto que cumpla con las dos condiciones a la vez existiría un punto E que esté a 7 unidades de A y a 5 del B al mismo tiempo si existe marquenlo y si no existe piensen es muy importante explicitar acá que esto mide 3 que el punto 3 si lo pensamos en papel y lápiz no se puede hacer digo no es posible ese punto y los chicos van a argumentar porque no es posible en GeoGebra ustedes van a ver que por ahí podemos llegar a tratar de llegar a encontrar ese punto sí este era el problema ¿sí? y otra cosa que quería decir es esta actividad tiene una es muy similar a muchas actividades que tienen que ver con el principio o la instancia previa como la desigualdad triangular querer encontrar un punto que cumpla con esas dos cuestiones es si un triángulo es posible o no es posible por eso también lo trabajamos en quinto y tiene que ver con eso pero es muy importante que recuerden que en esa distancia el punto uno y punto dos lo iban a poder resolver y el punto tres es donde íbamos a tener el problema íbamos a tener cierta cuestión ahí que teníamos que resolver bien ¿qué nos pasó? tuvimos la medición como primer obstáculo nosotros hicimos dos clases la primera clase tenían que resolver este problema que les mostramos recién y en la segunda íbamos a hacer una apuesta en común donde íbamos a explicitar qué herramientas usaron y por qué usaron esas herramientas y qué pasaba cuando movían esas herramientas o intentar explicitar eso o lo que encontremos de lo que trabajaron los chicos esto es algo súper interesante pusimos este diálogo porque esta es una de las sorpresas que tuvimos nosotros como sabíamos que los chicos ya habían usado GeoGebra y ya habían hecho una una secuencia de circunferencia y círculo pensábamos que no iba a pasar esto que pasó pero es interesante que es bueno encontró un punto C que esté a 5 del A encontró un punto D que esté a 7 del B alguien tiene compás es espectacular que es interesante digo que los chicos ya entiendan y comprendan de que cuando tienen que encontrar puntos equidistantes o puntos que estén a cierta distancia de otro piensen en el compás bueno los chicos estos chicos respondieron que fueron a buscar el compás y cuando lo trajeron ahí se dieron cuenta de que que no iba el compás que no iban a poder pinchar en la pantalla el compás esto es algo como no sé que tiene un nosotros lo vimos como algo sorpresivo pero también como que cuando lo vimos lo aceptamos dejamos que fluya solo pero nos pasó con la regla por ejemplo los chicos metieron regla en la pantalla y lo dejamos ser nos pasó como posible solución encontraron un punto pusieron la regla en la pantalla y el punto C está a caso y cuando nos fueron a mostrar pusieron la regla en la pantalla y les daba no les generaba ningún ruido esa situación entonces ahí son como fue una de las cuestiones que tuvimos que lidiar y otra cuestión que nos pasó que por ahí justo ahí Flor también hizo mención el programa tiene esa cuestión con el centímetro y la unidad que se tuvo que poner en diálogo en el trabajo no es que pasó por delante tuvimos que en la apuesta en común hablar sobre eso hablar que bueno los centímetros es lo mismo que las unidades de GeoGebra bueno no si depende bueno tuvimos que posteriormente en la apuesta en común contratar eso poder arreglarlo poder hablar de eso pero eso fue algo como como interesante y era algo no esperado no esperábamos que tengan este tipo de problemas pero bueno fueron y aparecieron y eso también es lo interesante de las indagaciones que llegas con todo planificado pensado y siempre aparece algo fuera de lo común bueno esta es nuestro leitmotiv mover o no mover casi filosófico bien nosotros pudimos identificar tres tipos de movimiento el movimiento del servicio de la consigna es un movimiento que usan los chicos o que hacen para tratar de llegar llevar los puntos a donde corresponden si bueno en este movimiento de acá los chicos tenían que encontrar un punto que esté un punto C que esté a cinco de la bueno ojalá que se me abra como se le abría flor ahí el la pantalla ahí va bien ven ahí el geogebra abierto si bien perfecto bueno esto es una producción que la linqué directamente del libro eso está bastante espectacular que lo puedan ver bueno acá los chicos de este grupo qué les pasó hicieron un segmento de longitud dada y tuvieron que llevarlo a llevarlo a qué significa esto yo voy a hacer ahí está ellos hicieron el segmento que le dio así entonces para que C esté a cinco centímetros de A tuvieron que llevar esto acá y lo llevaron ¿sí? bien este es un movimiento al servicio de la concina quiero cumplir con la concina muevo el segmento de longitud dada para tratar de que esté a cinco centímetros de A ¿sí? y así creo que este era siete y el otro estaba cinco pero este movimiento que nosotros estamos haciendo era un movimiento que les permitía a los chicos cumplir con la concina ahí va estoy haciendo lío voy a hacerlo de nuevo bien ese era el primer movimiento que identificamos el segundo movimiento que identificamos es el siguiente bien el segundo movimiento que identificamos es un movimiento que implicaba un cambio como motor de un cambio de estrategia ¿qué significa esto? los chicos tenían que encontrar un punto que esté a cinco o a siete de otro punto ¿sí? a veces cuando elegían puntos móviles trataban de como hacía Flor anteriormente usar el mouse y llevar el punto hasta que exactamente les dé ¿sí? en este grupo que voy a mostrar ahora los chicos movían el punto y trataban de que les cuadre donde dé pero a veces no alcanzaba justo el cinco no les daba y como no les daba decidieron usar el geogebra para tratar de ver cómo resolvían ese problema que tenían ahí voy a mostrar de nuevo el geogebra otro archivo bien acá como pueden ver este archivo también está en en el en el trabajo ¿sí? el punto C está a siete del del A si ustedes los chicos como produjeron este archivo ahí va ahí ustedes lo mueven a siete bien y lo pusieron acá los chicos perdóname Marcos yo no veo la construcción no sé los demás por ahí soy yo ¿ven la construcción en geogebra? no 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 se ve Marcos perdón habrás compartido una pestaña solamente ahí está ahí se ve ahí sí bien esta es la producción de los chicos ¿sí? el punto C está a siete y lo pusieron bien pero con el punto D no lo movían y no les daba movían y no les daba movían y no les daba no les daba justo el D entonces ¿qué hicieron? dijeron ya está vamos a hacer una circunferencia de centro D que está en cinco y ustedes pueden ver ahí esta circunferencia que se ve acá de una manera de verdad el punto B está a cinco es una circunferencia centro y radio y este punto hicieron un segmento pero siempre está a cinco el punto D siempre está a cinco aunque este se extienda o no el punto D siempre se clava en cinco entonces ellos intentaron tratar de acercar el punto y se dan cuenta que no les daba que no les daba que no les daba pero dijeron bueno lo que me garantiza lo que me garantiza que esté a cinco es una circunferencia de radio cinco ellos el movimiento les hizo mover después hay otras cuestiones que tienen otros ejemplos que tienen que ver con eso pero es otra cuestión que eso igual no lo mencioné en los problemas de la medición o uno de los inconvenientes de la medición es los chicos tenían que usar diferentes herramientas para medir ¿sí? a ver voy a volver acá ahí va tuvieron que usar diferentes herramientas para medir usaban la regla usaban el compás para trasladar segmentos y en GeoGebra también tenían esos problemas cuando usaban por ejemplo distancia longitud tenían que usar algo para medir sería como la regla pero a veces usaban el segmento longitudada para medir o usaban la circunferencia para medir bueno en este caso se nota igual las chicas también lo mostraron anteriormente los chicos iban probando y el movimiento les podía dar un cambio o una forma de una nueva forma de poder pensar el problema por último acá viene una fue como uno de los grandes momentos de nuestro trabajo que fue la puesta en común recuerden que el segmento estaba a 13 uno tenía que buscar un punto a 7 un punto a 5 y uno que cumpla con las dos la sumatoria daba 12 no se podía encontrar ese tercer punto bueno acá está la discusión de la puesta en común de todos porque parece que hay un grupo que sí lo encontró bien dice nosotros hicimos primero pusimos los segmentos de longitud A y después nos dimos cuenta que achicando el segmento AB se podía yo les pregunto a todos está bien que se pudiera mover a B a algunos se les ocurrió mover a B no no o sea si movías a B te quedaba mal decía uno nosotros pensábamos con el segmento que nos daba había que hacerlo no se podía mover o sea todos los otros chicos decían que el segmento AB que les dimos nosotros que era un segmento no se podía mover ¿si? era ¿vieron cuando aparece algo en un libro o algo que tiene que ver con la consigna? bueno no se podía mover entonces ahí una como ves estoy cambiando las condiciones y esto es lo que venimos a mostrar es como para la mayoría no da no da que se junten si hace 7 de centímetros de A y 5 de B y cerrás el segmento lo podés juntar y te queda ahí la chica cuando se defiende dice que cuando las condiciones no decían que el segmento tenía que medir 13 ¿si? ella tomó la decisión de como muy por afuera bastante temeraria si se quiere la decisión y achicar el segmento de cambiar el problema que me propuso el maestro ¿si? y la mayoría digo la mayoría de los chicos en ese momento se puso como una turba no puede ser esto no se puede hacer el nivel de enojo que hubo es raro pero teníamos me acuerdo que había 22 chicos y había no sé 8 o 9 indignados con la situación y nada nosotros cuando pasaron dos cosas nosotros yo estaba en el grupo mirando lo que estaban haciendo y cuando la chica lo propuso tratamos de que fluya y obviamente que nos venían a preguntar y medio como que les dijimos bueno pero si pueden resolverlo está el punto ¿si? parte de pensar en eso bueno ahí les muestro el archivo de estos chicos acá aparecen tres archivos díganme si se puede ver si no se puede ver díganme ¿se puede ver? sí perfecto en el archivo acá si pueden ver acá esto no está 12 como es pero si uno mueve los chicos perdón control Z ahí va si ustedes pueden ver ahí los chicos hicieron esto estaba así entonces agarraron y hicieron taca 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 ahí me dio listo ahí está el punto y lo hicieron tres veces para tratar de demostrar que estaba el punto el de abajo lo hizo en el mismo segmento pero bueno el momento fue nada fue interesante pensar en que alguien pueda redefinir un segmento en GeoGebra o una nueva definición de segmento o también tiene que ver un poco con por ahí no lo no lo dialogamos pero es con la cantidad de soluciones que me puede permitir GeoGebra GeoGebra si yo dibujo un segmento yo puedo dibujar un segmento pero puedo dibujar un montón de segmentos un un caso bastante escasos de segmentos posibles bueno eso fue lo como nosotros lo llamamos en aquel momento como el movimiento no autorizado lo pusimos nosotros porque era un movimiento que iba en contra de las consignas de los docentes pero bueno eso fue como el tercer movimiento ojalá que existan más movimientos no autorizados en GeoGebra porque nos da bastante para pensar bueno habiendo contado estos tres movimientos nos quedamos pensando nosotros en para qué nos sirve el movimiento o cuál es la utilidad para nosotros como docentes del movimiento qué cuestiones nos permite saber indagar proponer bueno en la segunda parte del trabajo en la segunda parte de la clase nosotros trabajamos con la mayoría de los chicos o la mayoría de los archivos que recabamos tenía que ver con que la mayoría usó el segmento de longitud para encontrar puntos que estén a una distancia de otro punto como bien ahí mostró Flor anteriormente nosotros también teníamos muchos casos de chicos que hicieron lo mismo ¿sí? y nos pusimos a pensar o a trabajar también de una manera muy relacionada con el trabajo de las chicas que tenía que ver con los movimientos que genera o que se generan o que permite el segmento de longitud solo con ese objeto ¿sí? el segmento de longitud tiene un punto azul y un punto más celestito el punto azul permite trasladar todo el segmento completo y el punto el punto celestito genera o muestra un giro que como si hiciese una circunferencia si uno aprieta la herramienta rastro puede marcar o observar el movimiento ahí está la imagen del movimiento o el print de pantalla del movimiento de eso y nosotros elegimos esta pregunta que les pusimos porque es aquí una parte de nuestro trabajo o este fue como el disparador de nuestra segunda clase es ¿por qué el segmento de longitud solo se mueve en esa distancia? ¿por qué solo me lo deja mover así y no de otra manera? ¿y qué relación tiene ese movimiento con la circunferencia? bueno acá encontramos nosotros algo de movimiento algo útil algo potencial para poder dialogar con los chicos es como el movimiento del segmento de longitud puede generarnos a acercar nociones acerca de circunferencia acerca de el radio de una circunferencia entonces nosotros como ahí como nos parecía como útil acá el movimiento para esto ¿sí? y también muy en consonancia con las chicas que trajeron a la borde también creo que vamos a tener casi como la misma cita nosotros elegimos una cita un poco para dialogarla para para contrastarla para hacerle preguntas se las leo dice al decir la borde el recurso al desplazamiento contiene en sí mismo el uso de conocimientos la ventaja de ello es que estas retroacciones proceden de un dispositivo externo al sujeto e independiente del profesor y de esta manera son susceptibles de hacer evolucionar al sujeto nosotros escribimos abajo qué alcance tiene esta afirmación sin intervención docente a nosotros nos hizo bastante ruido la palabra independiente al profesor nos casi como que nos hirió un poco porque está como proponiendo dejando que el programa está haciendo todo y que nosotros no hacemos nada pero no claramente en nuestra conclusión o en nuestro último movimiento del trabajo propusimos como muy también en consonancia con lo que dijo Flor anteriormente que es el docente que el que propone la pregunta el que propone el ejercicio el que le devuelve al chico alguna interviene le pregunta cómo puede saber que ese punto está a esa distancia el que permite o no permite digo cuando ponemos en juego que estos chicos que achicaron el segmento a algunos les pareció que era una aberración nosotros lo pensamos entre todos tratamos de ver si las herramientas que estamos utilizando son correctas preguntamos por qué yo creo que el programa es interesante porque me puede mostrar algunas cuestiones de cuando una construcción no está bien hecha pero necesitamos a los docentes para poder que nos ayude a pensar de por qué el programa no nos da las respuestas por sí solos sino que somos nosotros el que generamos las situaciones para que usen el programa y para poner en diálogo esas relaciones en este caso por ejemplo al movimiento por eso nosotros pensamos que particularmente ahí nosotros ahí nos digamos un poco de las chicas pero está bueno también que es el movimiento es nuestra variable didáctica en este caso es lo que nos genera un escenario posible potencial para discutir un problema para discutir algunas propiedades para discutir la relación de si esta construcción es tan bien bien hecha y en qué relaciones se basa y si no entonces bueno la verdad que para finalizar a nosotros cuando trabajamos como alumnos nos generaba el movimiento un montón de incomodidades y de perturbaciones que si no hubiesen estado ningún docente para tratar de hacernos pensar en eso es bastante probable que sobre todo pienso también con chicos más chiquitos que uno se frustra y por ahí se queda ahí frenado y no puede continuar así que es eso bueno hablé un montón así que ya voy a dejar de hablar no hay una diapo más así terminó bueno gracias Marcos por la presentación no sé si el resto de las autoras quiere decir unas palabras Catalina Julia Andrea se fue ¿no? sí hola buenas tardes ¿cómo andan? la verdad primero me había un dolor en la panza dije había que presentar algo me acuerdo obviamente del trabajo pero bueno entre viaje trabajo todo desde el viernes ahora no lo podía haber recopilado todo sí acuerdo completamente con mis compañeros que me retrotraje a las clases con nuestros profes que en verdad llegó un momento hasta nosotros como alumnos como GeoGebra yo ya quería descartar un montón de herramientas porque no no comprendía esos movimientos y y después bueno algo tan sorprendente que nosotros no puedo explicitar tanto de nuestro capítulo pero sí decir que lo que a nosotros nos asombró como grupo de indagación fue haber adentrado al concepto de circunferencia y círculo en en un cuarto grado donde las únicas nociones que tenían de tercer grado fueron cuál era el triángulo el cuadrado el círculo y el rectángulo y como el GeoGebra y acá me sumo a lo que también decía Marcos no sólo el movimiento del GeoGebra o los GeoGebra como variable didáctica necesita estar acompañada de una intervención docente al al momento de que los los dejó poder comprender o en una secuencia didáctica que nosotros presentamos muy corta sin adentrarse en conocimiento de lo que era una circunferencia y decir vamos eso es lo que más ahora realmente puedo recordar muy bien de la de la de la indagación traté de ponerme muy a punto pero no no me parecía muy muy feo si tengo que hacer una presentación con mis colegas no lo dejaré si quieren en realidad era algo más general si tenías para decir algo más general no la presentación del capítulo porque no hay tiempo algo más general pero si no no está bien el GeoGebra les habilitó a ellos herramientas que tampoco habían usado que fue el compás lo usaron de manera del GeoGebra y nunca lo habían utilizado aunque lo tenían en su cartuchera entonces le encontraron a esa herramienta pudieron poner en palabras qué procedimientos pudieron hacer con esa herramienta y que de los cuales obviamente mi compañero Vito que siguió esta secuencia pudo adentrarse muchísimo más en todo lo que tenía que ver con construcciones con el compás en comparación entre el papel y el programa pero la verdad para nosotros fue totalmente un aprendizaje muy grande en relación a cómo una herramienta y la intervención puede dar a que aunque un alumno pueda adentrarse en otros conceptos o otras relaciones que no lo podía haber hecho solo en el análisis que gracias que gracias Julia no gracias a usted dos comentarios en relación a cosas que dijeron Flor y Marcos en primer lugar me parece digamos este fenómeno y Luciana perdón perdón esto de tirarse un poquito a la pileta con la pileta medio llena medio vacía a ver qué qué le pasa a los chicos y qué nos pasa a nosotros porque es parte de la situación de la indagación bueno hay unas ciertas certezas que tenemos pero hay un conjunto de incertidumbres que se transforman en objeto de estudio y un poco eso es lo que entendemos que le pasó a todos los grupos con Rodo en algún momento alguna cosa que decía Marcos que dibujan un segmento de extremos libres que son dos puntos como azules con cualquier dibujo del geogebra entendemos que lo que se produce no es un dibujo sino una familia de dibujos en realidad hay infinitos dibujos la pantalla atrapa a los que puede atrapar y en ese sentido cuando uno dibuja en geogebra ya hay una diferencia abismal con el lápiz y papel que dibujas uno y eso de ese uno uno tiene que tratar de inferir algo que es una generalidad con el geogebra al dibujar un segmento y estar dibujando a todos esa es una cosa la otra es este fenómeno de que vos lo decías Marcos también y creo que bueno alguna de las chicas también el tema de las condiciones en general las condiciones de lo que se hace vienen impuestas por la consigna vienen impuestas por el docente o vienen impuestas por la historia del grupo y de la matemática y ahora mover a los chicos de ese lugar en que empiecen a buscar cómo puedo cambiar las condiciones aunque vengan dadas cambiar esas condiciones y analizar a ver qué pasa es una práctica a la cual no estamos del todo acostumbrados y cierro con lo siguiente Marcos cuestiona la frase de Laborde las retracciones que dialogan con el conocimiento de los alumnos y decimos nosotros o sea cualquier retracción retroacción que viene en geogebra no dialoga con un genérico dialoga con un alumno que hizo esa construcción y ese alumno tiene ciertos conocimientos con lo cual nada garantiza que esa retracción sea viable para ese alumno con sus conocimientos con lo cual hay un combo ahí más genérico que no es la retracción es la reacción es lo que hace el chico es las actividades que es las herramientas que elige y es el caudal de conocimiento que tiene para poder atrapar a dialogar con esa retracción más allá obviamente las intervenciones docentes sin las cuales ningún tipo de retroacción puede ser del todo encaminada porque depende del estado de situación de conocimiento de los chicos no depende solo de la retroacción es más recupero algún fenómeno que surgió en la primera y en la segunda clase Euge no está que escribió también en uno de los grupos la primera reacción de Euge docente estudiante de ese seminario fue a mí que me importa que se muevan quién dijo que hay que mover los dibujos nada desde ahí a pensar el sentido de los movimientos bueno el seminario permitió poner en debate todas esas cosas así que con Rodo estamos enormemente agradecidos del año del cuatrimestre que pasamos de los artículos que son a su vez sus trabajos finales del seminario y obviamente a toda la gente de edición que hicieron un laburo de negros y que llegó su tiempo asumámoslo pero la verdad que con Rodo hemos quedado maravillados del producto que no nos yo personalmente no voy a hablar con Rodo que estuvo más al pie del cañón pero quedé como impactado de la calidad y calidez que tiene el producto así que un millón de gracias también al equipo editorial que estuvo fantástico no sé si alguien más quiere hacer alguna alguna pregunta algún comentario yo quería decir algo en relación a la pregunta final del trabajo de Marcos y los compañeros y es que además de las intervenciones hay un cambio de contrato también con el GeoGebra eso es muy interesante porque no es el profe quien está diciendo si está bien o si está mal sino ahí en ese sentido la retroacción es interesante porque devuelve al pibe que bueno no se hizo no se armó se desarmó se movió y eso eso es interesante que el papel y el lápiz no siempre porque el trazo grueso del lápiz porque lo superpongo si es una actividad de copia superpongo y ponele que están iguales el GeoGebra no admite esas variaciones ahí leo un comentario no sé si Marisa lo quiere leer ella directamente pero que puso en el chat que dice bueno muchas gracias hace un par de años que trabajo con GeoGebra soy docente en Firmal Santa Fe en sexto y séptimo grado la dinámica de ese movimiento en geometría que permite el GeoGebra me da muchísimas posibilidades didácticas permitiendo mayor significatividad en los aprendizajes sobre las propiedades de las figuras que trabajamos dentro del álbum bueno gracias no sé si quieren comentar con los autores no acordamos con Marisa esto que decía Yayo que al hacer uno hace un dibujo en GeoGebra en realidad es una familia de dibujos y un poco ayuda abonar esto de la generalidad también al mover una figura es una familia de figuras entonces ya es más de un dibujo yo solo comentarle a Marisa que la experiencia esta en la mayoría de los casos también fue interesante porque para muchos maestros era la primera vez que enfrentaban a sus alumnos con el GeoGebra alumnos con su primera experiencia en GeoGebra y docentes con su primera experiencia en GeoGebra lo que hace todo mucho más más complejo más difícil más complejo diría en términos generales tanto la planificación como las anticipaciones como decía Rosco ¿qué me va a pasar con esto piojo cuando yo les diga que dibujen con el GeoGebra y en algunos casos era la primera experiencia de trabajo con el GeoGebra para los chicos algunos hicieron una experiencia previa y en otros casos fue tirarse a la pileta con suma honestidad intelectual asumiendo estas condiciones así que mil gracias a todos yo quiero también agradecer a ustedes dos a vos y a Rodo por la experiencia el trabajo de escritura en equipo la verdad digo poner en diálogo lo que hacemos en el aula lo que leemos de bibliografías lo que elaboramos en el seminario y el trabajo de escritura de vuelta entre nosotros cuatro fue fue de mucho aprendizaje para nosotros y eso estuvo también muy muy bueno más allá que tiene la forma de libro y eso también resulta ahí como un mimo pero el trabajo así de escritura fue y a todo lo largo de todos los seminarios en general el trabajo de escritura grupal de vuelta al aula de probar y de pensar y de discutir analizar lo que los pibes piensan cómo avanzan eso fue muy valioso a lo largo de toda la carrera y en geometría es hermosa además geometría es muy linda así que no esto muchas gracias a los dos y al equipo que hizo posible la realización de esto a ustedes se les ocurrió también bueno no 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 de la editorial otra vez agradecerles a todo el equipo a los autores y por supuesto a Rodolfo de Horacio porque realmente un proceso muy largo con varias inconvenientes de nuestra parte pero siempre estuvieron empujando el proyecto que bueno por fin y por supuesto que bueno esperamos si todavía tienen ganas de ir a la editorial en cualquier momento chau gracias suerte chau chau